¡Hola! ¡Malditares! 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 ¡Venga, Gina! ¡Venga, Gina! ¡HPLEW detachức, Gina! ¡Que se se le pague! ¡Que se se le pague! ¡Voy a estar aquí! ¡Buena! ¡Igual! ¡Ganle más! ¡Bíganle más! ¡Mépetle! ¡Igual, Tina! ¡Buena! ¡Ya ve y remata! ¡Otro abajo, Tina! ¡Jos vemos! ¡Nos vamos perdiendo! ¡Que los dos. ¡Nos vamos perdiendo! ¡Nos vamos perdiendo! se llama el modelo de la caos la de la caos y la de la caos y el plan de la caos y la de la caos me conto en la continuación de esta línea de izquierda de caldo ¡Un lugar! ¡Un lugar! ¡Un lugar! ¡Una cintura! ¡China! ¿Es el último? ¿Como es el segundo? ¿Es el segundo? Sí. Pero van a dos y seis... ¡A tres! ¡A tres! ¡Aquí está las llenas! ¡Aquí está las llenas! ¡Listro! ¡China! ¡Buena! ¡Igual! Gracias por ver el video. Naciones derage. ¡Bien, no! ¡Aquí, tira! ¡Aquí, tira! ¡Aquí, tira! ¿Acá? ¡Gravina! ¡Tierra duro, China! ¡Eh! ¡Aquí, tira! ¡Aquí, tira! ¡Aquí, tira! ¡Legas, tira! ¡Jes, dejaste las cadenas! ¡Jes, jes! ¡No, no! ¡No, no! ¡Te arreglé! ¡No, no! ¡Vamos, Chiná! ¡Vamos! ¡Fuerce, Chiná! ¡Tiene calcón, Chiná! ¡Vamos! ¡Con todo, Chiná!